Este es el caso de una empleada de un hotel en México que dice que alguien está asomado por la ventana de la habitación 30 Y que eso no puede ser posible porque esa habitación está vacía Aquí más cerquita Aquí más cerquita Sí, miren, ahí se ve, se alcanza a ver una cara Ella llena de intriga decide subir y mirar si alguien había entrado allí y aquí sucede lo peor Vamos a ver en la habitación Aquí está la cama porque esta es una habitación pequeña No entiendo qué, por qué estoy Si tienes intriga y quieres saber qué pasó quédate hasta el final de este video Hola, hola, qué tal amigo, mi nombre es Orlando Domínguez y bienvenidos a mi canal Bueno mi gente, yo espero que estén bien, que la estén pasando bien y que estén disfrutando este hermoso día Hoy les traigo un nuevo video muy perturbador sacado de TikTok Pero antes de comenzar vamos a enviar los respectivos saluditos Y las personas seleccionadas para estos saluditos son Nélida Aguirre, Bayron Villajulca, Walter Patino, Wendy Hernández y para mi gran amiga Analia Pérez Un saludito, gracias por estar aquí y gracias por todo su apoyo Y recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video lo primero que tienes que hacer Es suscribirte a este canal, luego comentar en muchísimas ocasiones Y quizás tú puedas ser la próxima o próximo en ser saludado Sin más nada que decir les invito a que se pongan cómodos A que busquen algo de tomar, algo de comer Porque ahora sí le damos inicio a este nuevo video Navegando por el internet me encontré con un caso un tanto inquietante Acerca de una empleada de servicio de un hotel Quien afirma que en este hotel están sucediendo cosas muy raras y paranormales Si eres una persona miedosa por favor no veas este video Porque estoy seguro que se te pondrán los pelos de punta El caso que vamos a estar analizando fue sacado de la cuenta llamada Hotel Juchitepec Una cuenta que solo se encargaba de subir videos acerca del hotel Las habitaciones y todas las promociones que ellos manejan Aquí en la habitación 3 tenemos este sillón blanco La verdad cuando lo trajeron pues yo no le veía así como que Mucho que no se veía bonito Pero bueno ahora ya entendí para qué es Porque miren estos huéspedes si supieron usarlo Miren esas huequitas alcanzan a ver Bueno yo sí veo pero miren Estos huéspedes si supieron utilizar este sillón Ahora ya entendí para qué se usa Como pudieron observar ellos solamente subían videos así Hablando de esas cosas del hotel y esto y aquello Sin embargo de un momento para acá algo comenzó a suceder en este lugar En esta habitación el día de ayer se escuchaba mucho ruido en el techo Aquí en esta habitación arriba del techo no hay nada Entonces decían que se escuchaba como Se escuchaba mucho ruido mucho ruido Dije a lo mejor es el aire pero Revisamos y pues no estaba haciendo nada de aire Entonces dijeron Dice lo que pasa es que se me quieren Se nos quieren meter y no sé qué Y ya revisamos y no había nada Ella dice que primero comenzaron a escuchar ruidos Que los clientes se estaban quejando por esto Pero lo que ella no sabía era que esto solo era el inicio de lo que iba a pasar Ya que una persona se vio asomada en una de las habitaciones que estaba vacía Antes de mostrarte este video del fantasma en la habitación Quiero que veas este video para que entiendas Que este hotel no es como un edificio de tantos pisos Sino que son como habitaciones una al lado de la otra No sé qué está pasando Después de tantísimo calor Miren ahora Cuánto polvo Por lo mismo que no ha llovido se soltó el aire A todo lo que da Y miren Bueno aquí en el teléfono No se alcanza a ver muy bien Pero es demasiada tierra por todos lados En una de esas habitaciones una empleada afirma que ve a una persona asomada allí Específicamente en la ventana de la habitación 30 Irma me dijo que se veía una persona en la habitación 30 Y le dije no Y me dice está ocupada Le digo no No la se desocupó en la mañana Y no hay nadie Yo misma fui a ventilar esa habitación Y ahorita que voy pasando por acá Me doy cuenta que si es cierto se ve una Se ve como que alguien se estuviera asomando en la ventana Vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a ver qué hay ahí pero se supone que no hay nada Y sigue ahí viéndose Esto es muy perturbador y la gente está aterrorizada Y los comentarios en este video no se hicieron esperar ¿Y qué pasó? No me dejes con la intriga Y si hay algún hombre peligroso No vayas sola Vi a una persona corriendo por el árbol Muchas personas estaban comentando Unas creían Otras no creían Otras supuestamente habían visto otro fantasma correr Esta mujer que es la empleada de servicios Se llenó de valor y decidió subir Aquí más cerquita Aquí más cerquita Sí miren ahí se ve Se alcanza a ver una cara Unos ojos Vamos a ver Vamos a ver a esta habitación Estamos subiendo las escaleras Porque desde ahí es donde estábamos viendo Que se veía Aquí ya no se ve nada A lo mejor por el reflejo de la luz Y vamos a ver en la habitación Aquí está la cama Porque esta es una habitación pequeña Aquí pues no se ve nada Y aquí está la tele Donde está Donde estábamos Donde se supone que se veía Pero no se ve nada No entiendo qué ¿Por qué se veía? ¡Aaah! ¡Ay! Cuando ella subió para ver Qué era lo que estaba pasando Hubo un ruido Y ella se fue de la habitación 30 ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Qué creen ustedes Que esté sucediendo en este hotel? Quiero saber tu opinión Aquí en los comentarios Ella después de este último video No subió más nada No se supo más nada de ella No sé si le dijeron Que no subiera más nada Acerca de este hotel Pero realmente Yo voy a estar muy pendiente Para ver qué suben En esta cuenta Y si pasa algo Perturbador Les voy a estar contando Bueno mi gente Yo espero que este video Les haya gustado Si fue así Dale like Suscríbete A este canal Comparte este video Con todos tus amigos Demuéstrame Que realmente Este video te gustó Si tienes Alguna idea De otro video Que quieres ver Aquí en mi canal de YouTube Déjalo en los comentarios Que yo voy a estar muy atento Recuerda Seguirme en todas mis redes sociales Estoy activo en todo En Facebook En Instagram En Quai Y en TikTok Como Orlando Domínguez Sin más nada que decir Nos vemos En otro video Chao chao ¡Suscríbete al canal de YouTube! 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 Gracias por ver el video.